La unidad de prevención de la PNC llevó a cabo la graduación de 250 estudiantes de distintas instituciones educativas de este departamento, quienes participaron en un curso de resistencia a las pandillas. Dentro de las temáticas está el bullying escolar, está también cómo controlar el enojo en el ámbito personal para poder controlar el enojo en los compañeros y compañeras. También está la forma cómo resistirnos a todo tipo de violencia y tenemos también dentro de las temáticas importantes lo que es la empatía. Dicho taller tuvo una duración de seis semanas y con él se pretende sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de involucrarse en actividades de sano esparcimiento y evitar el acercamiento hacia los grupos delictivos. La satisfacción como instructores es grande, el poder ver a los niños ese acercamiento que tienen ya con sus instructores, esa confianza que se genera entre la policía y cada uno de los niños y niñas. El trabajo policial en estos programas es un recuerdo que queda grabado en el corazón de cada uno de los niños que han sido instruidos. He aprendido muchas cosas, he aprendido el respeto, porque respetar a las personas es algo inolvidable pues, respetar es algo bueno porque como dice mi reglador, yo respetaría a los demás para que me respeten a mí. Hasta el momento se cuenta con 850 estudiantes que han sido graduados del departamento unionense, cantidad que la dirección de la Policía Nacional Civil espera superar el próximo año 2019. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.